¡Hola a todos! Aquí Abel en el primer capítulo de la serie Alice Madness Returns de la cuarta temporada de Las Locas Aventuras de Abel. Al igual que los juegos de Hushkauser, los capítulos que grabé, que se me olvidó decir que eran de la cuarta temporada de Las Locas Aventuras de Abel, pero bueno, no pasa nada. En ambas series van a ser vídeos de media hora, tanto en estos dos como los de Mad Max, el juego, lo dejaré para más adelante porque no me parece tan divertido como estos. Y el Aya Malone, que también lo grabaré conjunto a estas series, que lo subiré... son cinco horas, así que será cortito. Vale, vamos a empezar un nuevo juego. Es que el primero lo intenté jugar pero no pude... bien, se me rayó una cosa... como no te daba ninguna indicación... Y... lo vi en vídeo y este dice una amiga que es muy gracioso, que es muy divertido, así que lo voy a jugar. Vamos, Alice, solo es un sueño. No es un sueño, es... un recuerdo. Y me pone enferma. Bien, concéntrate, espera, estás flotando otra vez, no pesas, mira fijamente, relájate. ¡No hay algo! ¡Esto es un infierno! Olvídalo, abandona ese recuerdo, es improductivo, ve al país de las maravillas. ¡Madre mía! ¡No puedo! ¡Estoy atrapado! ¡En mi pasado! ¡Sargento, esta niña tiene graves pegadoras, llame al médico! ¡Se pondrá bien! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No se han cambiado! ¡El cambio es bueno! ¡Es el primer eslabón de la cadena del olvido! ¿Qué ocurre? ¿Estás loco? ¡No estoy loco! ¿Un conejo? ¡No está bien! ¿Qué haces? ¡Va todo bien! ¡Va todo bien! ¡No! ¡Eso no! ¡No te resistes al que estén aquí! ¡No te resistes! ¡No te resistes! ¡No te resistes! ¡Dios! ¡Esto me está matando! ¡El país de las maravillas devastado! ¡Mi mente está destrozada! ¡Olvídanos! ¡Interrumpa ese suerte! ¡Ese viernes! ¡Eso 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 viernes! ¡Mejor ahora! ¡Me estralla la cabeza! ¡Me siento una enorme presión en el pecho! ¡Bueno! ¡Precio por olvidar es alto! ¡Los recuerdos me producen muy mal! ¡Náuseas! ¿Cómo puedo...? Recuerda otras cosas. ¡Quiero olvidar! ¿Quién querría estar solo, cautivo de recuerdos incompletos? Yo te liberaré, Alice. La memoria suele ser una maldición más que una bendición. Tú lo has dicho muchas veces y... Te lo repito, hay que pagar por el pasado. Antes de nuestra siguiente sesión, recoge unas píldoras del Boticario de la Calle Mayor. Muy bien, doctor. Interesante. Mi amiga me contó que sus padres murieron en un accidente en un incendio. ¿Qué ocurre ahora? No encuentro la puerta. ¿Qué ocurre ahora? Hay que pagar una cosa. No entiendas. No entiendes una cosa. Es una píldora de bolsillo para un acuerdito. Y ahora estamos en un orfanato, ¿no? Ahora estamos en un orfanato, creo. No tengo derecho a llorar. Y digamos que el mundo de las maravillas. El país de las maravillas es una representación de cómo está su mente de mal por traumatizarse porque cree que ella tiene la culpa de que murieran sus padres. Y en ese mundo se meten algunos personajes que son por ejemplo los centinelas del manicomio que le pegaban y torturaban y son unos bosses que tienes que vencer. Y en este juego te rescatan y te llevan a un orfanato. ¡Qué voz más ridícula! ¿Puedo ponerlo en primera persona? ¡Guay! No tenía ni idea de lo humilde que puede ser un hogar. Si no fuera por mis dibujos y por las fotografías, esta podría ser mi habitación del psiquiátrico. Vale, ahí tenemos la calle. ¡La favorita! Demasiado buena para el manicomio. Está como una cabra pero sin su encanto. Mató a su familia. ¿Quién la querría? ¡Qué cabrones, ¿no? Los nanos. Para ser nanos hablan como si fueran adultos. De hecho, ese parece adulto. Luego para guardar, se guarda solo, ¿no? Creo que sí. Otro sueño, quizá. ¡Gabar me está destrozando la espalda! ¡Y lo llaman un trabajo noble, los cabrones! ¡Mola! ¡El ruido es ensorcededor! Están haciendo el metro. Interesante. Whitechapel Market. Whitechapel es un barrio de Londres. ¿Dónde está su placa? ¿Muy buena para tener compañía? Ni se acerca. Todia que la toquen. ¿Y quién querría tocarla? ¿Nunca la han apelado? ¿Ores a veces como mucho? El hombre del sueño llega corriendo. A dormir sin miedo, pues el hombre se llega al que sueña despierto. Está diciendo algo, pero... Está diciendo algo, pero... Ya no me acuerdo. Ah, sí, que Whitechapel es un barrio de Londres que sale en varios juegos de PlayStation 4, donde jugamos allí, como por ejemplo The Order, donde vas a hacer misiones allí. Y hay una capilla muy importante, por eso lo de Whitechapel. Y es donde el... El este, ¿cómo se llama? El... Ya que el destripador mató a la mayoría de sus víctimas. Y en varios juegos, ya me lo han mencionado. Aunque aún no he jugado al Syndicate. Ya lo jugaré. Estará mejor recreado que en este, pero no está mal. Entiendo. Ahí con la prostituta y el chulo. No está mal. A ver, se podría mejorar más los gráficos, pero no está mal. Tiene un efecto cartoon. Hola, encanto. Y, ¿sabes qué? Me gusta bien, me gusta. Pero siempre está fuera de mi alcance. Tranquilo, amigo. Soloona su Across. Gracias. Vamos a seguir. Tú, está repetido, ¿eh? Muy mal. Vamos a seguir. 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 Por aquí. Sí, de hecho lo has visto. Prostitutes. Si eres un trabajo de verdad, nada de cambiar pañales. Es mejor que ser pasto de los cuerpos. Harás feliz a alguien. Salva el mundo. Diez minutos cada vez. Amé, sí, amé. Parece que seguir a criaturas peludas hasta oscuros agujeros es ya una costumbre. Espero no aficionarme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te llamas Alicia y tal? ¿Qué? 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 What the fuck? Dios, que nariz, nana ¿Te encuentras bien? En realidad no Ven a casa, te enseñaré mis palomas Son unas aves hermosas, como tú Mejor no Mi última visita me costó varias libras y no conseguí nada Puede que recuerde dónde acabó tu conejo, Raido No me extraña Su piel chamuscada como una castaña justo del pice de sus ojos Diez años en el psiquiátrico Radlitz acaban con el tiempo de cualquiera El Dr. Bombi no lo mejorará Sacándole aún preguntas El incendio, su recuerdo Merezco un respeto, ¿no cree? ¿Quién le buscó ropa nueva? ¿Quién la cogió en la casa de Bombi? ¿Dónde estaría sin mí? En la calle, vendiendo su trasero ¿Te gustan mis palomas? Repartió de vez en cuando uno o dos libros Pero lo que sé es más valioso que eso ¿Has guardado su secreto, verdad? La he oído decir Todos muertos por mi cuerpo no he podido salvar Le he dicho que mi silencio está en venta y es... Barato Son buena gente, de verdad No como su niñera, esa zorra arrogante O ese abogado Radcliffe que cogió su estúpido conejo Necesito dinero Le advertí de que se lo diría a los polis Si no hacía una donación para mi mantenimiento Grita y se le va la cabeza Hay días que no puede recordar su nombre, según he oído Joder, que mala gente la abuela, ¿no? Parecía buena Lo que no sé es esto cuando guarda Yo cuando llegue media hora Voy a cerrar Porque me tengo que ir Entonces Donde se quede, se quede ¿Enfermera Whitless me hará daño? ¿Me devolverá el psiquiátrico? No, te aseguro que no Tengo tanta sed que se puede cortar con un cuchillo Necesito un trago Tengo el granate cerco Hermosos como tú Vale, hemos cambiado de mundo Vale, hemos cambiado de mundo Hostia, que bonito Un viajecito muy desquiciante Pero me libraré de Tris O de lo que sea ahora Al menos este lugar donde he aterrizado me es familiar Hostia, se ve realmente bien, ¿eh? Ya iba siendo hora, Alice Maldito gato No intentes mangonearme Estoy muy atacada Perfecto Cuando no lo estás No nos sirves de mucho No me ayudas Pero sabes que puedo hacerlo ¿Qué cojones es eso? Una vaca Mezclada con un pájaro Un lor grande Abandona esa esperanza Una nueva ley rige el país de las maravillas, Alice Por aquí se lleva la justicia severa Aquí corremos peligro En guardia, prepárate Pues vale Valle de lágrimas Vale, la cámara va bastante bien Podemos hacer doble salto Y planear Me han dicho que Bueno, en los controles pone que se puede planear Ponía que con el cuadrado atacaba Pero como no tendré de momento nada No puedo usar el cuadrado ¡No podemos usar el cuadrado! ¡No puedo usar los cuadrado! A ver, a ver, a ver... Vea, veinte minutos... Puede cundirnos los vídeos de este juego. En el huskauze... Me dura una misión por media hora o algo así. Tienes algo de rana, Alice. ¿Saltas también? Un toro-pajarón. Vale. Curioso. Ah, puedo saltar infinito. Bueno, hasta tres veces. Ah, vale. Manteniendo la A. Si mantienes la A después del segundo salto, planea. Un niño. Si vuelves a saltar de la mesa, Alice, me va a dar algo. Eres tan imprudente, hija mía. Alis, la manita muscaria es tan solo una apestosa seta. De consistencia esponjosa, aunque venenosa. ¿Qué quieres decir? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Pero aún no la tengo. Supongo que será esto. Vérenme. Vérenme. Ya he pasado por aquí antes. Las mejores esencias se guardan en frasquitos. Aunque te falta el bañador, lo aconsejable es tambullirse en esa piscina. Me hace gracia la cara de cabrón que tiene el gato. Dios mío. Estoy encogiendo con esta poción. ¿Llegaría a desaparecer? ¿Sabes qué? Pero lo bueno es que cuanto más pequeña seas, mejor podrás ver las cosas que son casi invisibles cuando eres grande. ¡Ah! Ya lo cojo, claro. Los árboles tapan el bosque. Solo que al revés. Ser miope es más bien una cuestión de perspectiva. No... No te entiendo. ¿Qué pequeña se ha vuelto acurcada ahí? Apenas se la ve como un conejo en su madriguera. Hay cosas. Es como... borracho. Estoy borracha. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, vale! Ahora hay que ir por aquí. Interesante. Mmm, dientes. La verdad es que se ve increíble. ¿Qué es eso? ¡Un caracol! ¡Un caracol gigante! Vale, por aquí no es... Pues será por aquí. Bien. Mierda... Igual me dejé algo. La verdad que hay muchas diferencias Con el 1 El 1, bueno, es el primero Y era del año 2000 Así que Se le perdona No El doradito Se ángale Que sería un dragón Eso es un cuchillo No he vuelto para buscar pelea ¿Ah no? Qué pena Porque hay una que te está buscando Volar o luchar Es una elección definitiva Aunque volar a menudo implica posponer la pelea Escoge tus batallas con cabeza, Alice No está mal Poner las animaciones ahí Se han mejorado bastante Tanto en la iluminación Como Como en el colorido Todo es más colorido Más bonito Y ahora까요? Y acá Esa es también Y ahora Vale, ya está. Lo único que estaría bien aprender movimientos de esquive. Creo que se podía... A ver, era... Era así. Ah, vale, vale. Con el L1. No, con el R1. Es así y esquivas. El propósito de una flor es simple e invariable. El del ser humano es caprichoso porque es esclavo de la memoria. Hay que controlar los recuerdos con severidad. Y eliminar los improductivos, Alice. Vale, como nos dicen... Puedes flotar, ¿vale? Haces salto, salto y mantienes y ya está. En serio, mientras salto... Y todo tienen dientes, que es la moneda de este juego. Vamos a pillar esto. No sé para qué son las botellas. Quizá no sirvan luego para rellenarlo de algo. Vamos a hablar con la cocinera. Ah, otra vez tú, Alice. Acércate. ¿Y por qué no quieres comerme? Sí, tú me enseñaste buenos modales y he perdido el gusto por las locas. Sigo una dieta a base de cerdo. Todo sabe mejor con bacon, ¿no crees? Claro que sí. Hay desperdigados unos morritos de cerdo. He oído algunos detrás de la casa. Tráemelos. Pero cuidado con las alimañas que bloquean el camino. Échaleos pimienta. Están sosas. Y tú serás el plato. Esto... ¿Quién las aderezará? Ese molinillo te será muy útil. ¿Y por qué no las aderezas tú misma? Cuestión de prioridades. Necesito proteger mi piel de alabastro de las repugnantes criaturas que andan sin control por los alrededores. Pero tengo apetito. Piel de alabastro. Como no se ve el lagarto feo. ¡Ain, ain! Sí, ¿no? A ver, vamos a dejar el primer capítulo aquí. ¡Ain! Vale, se calienta pero no tiene munición. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Y seguiremos en el siguiente capítulo desde acá. Ahora veré si tiene puntos de control o cómo mierda se guarda esto. Supongo que guardará solo. Y nada, darle a like, favoritos, suscribiros y nos vemos más. Más veces con más Alice. Alice Madness Returns en el siguiente capítulo, ¿vale? La verdad que me está gustando porque hay mucho cambio con el 1. Ya hay mucho color, mucha mejora en la iluminación, las físicas. Todo es mucho más bonito y más interesante que el 1. El 1 es que se me quedó pillado porque tenía que activar unas palancas para abrir ciertas puertas y no te ponía ningún botón para decir, pues se abre con este. Y apretaba todas las teclas del ratón y no había manera. En este ya puedo llevarlo con el teclado, o sea, con el mando más cómodo. Te dan unas indicaciones, todo más bonito. Se nota que han pasado 10 años. Pero bueno. Así que me alegro, me gusta mucho. Como está empezando este juego, la verdad que es bastante divertido. A diferencia de, por ejemplo, Huskause 3, que es divertido y tal. Pero creo que en vídeos de Playstation 4 se veía mejor que en el mío. Y no creo que sea por mi gráfica, realmente. Mi gráfica es potente. Así que nada. Nos vemos. Hasta luego.